Temáticas, estamos listos, sane, se lo damos en 3, 2, 1 Ahí mata, aparece, mamíferos, son esos que maman, como vos Mamífero, el deto lo destaca, mamífero, vos eras una vaca Ahora tiene la locura esta vaca flaca, porque el deto viene con la rima y se destaca El deto viene y le gana, desde hace rato, que este pancho me mama Y hace rato que a mí me lo mama, el deto lo hace bien y te deja lo derrama También te respalda, mucho tiempo estuve cargando con tu peso en mi espalda Y no en la panza, te quiebro la balanza, si te rimo en la frente te cae la desconfianza El deto acá lo ataca, por algo el mamífero de este se escapa Mamíferos, en una escena, yo soy un mamífero, papi, soy la ballena Soy la ballena que te la pinto, la ballena que es ballena de skills y flow distintos Y te caza por instinto, que mamífero sos vos, que rimate instinto Este camarada es un pez espada, lamentablemente está oxidada No afila, no lastima nada, no investiga en la tarima aproximada Soy el rap, soy el lírico por las barras, el que se agarra del océano pacífico y desgarra Soy la última cuerda de guitarra, soy el que la rima, el que la narra, el que tarima, lo desgarra El que se aproxima con la guitarra, en fin, soy la ballena que desgarra TIEMPOOOOOO ¿Qué pasó, bro? ¿Estás cagado en las patas de la temática esa, bro? Segundo Mamíferos Puede ser que el primero Mamíferos El primero de la liga, qué tan flaco contra el último, bro Mamíferos Mostrá esa diferencia acá, vamos Señores, silencio, por favor Silencio Silencio, silencio, vamos No te lo vas a cagar en las últimas fechas como siempre Vamos, 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 dale Dale Da lástima Doy lástima Y se lo damos en tres, dos, dos, uno TIEMPO Y yo, cerra el orto, mantenete con distancia Deja de ponerte en culo arrogancia Se pone en culo, se lo muestra hasta distancia Es el veto haciendo su acrobacia Es el método Alejandro que no se equivoque En el método Lococo es el de jugar al poke Les cuento el método de toque Cuando no sabés rimar, solo podés ir al choque Y yo, esas son tus acrobacias Empujar al mecha, no mantener distancia Soy el doque, les invito una paella, miren Uy, pude patear una botella La reconcha de tu hermana Cuando lo haces vos, los pibes te la gritan Y te agitan como un dios Así, es la verdad que es potente Así te ves de esto, lamentablemente En esto le cabió Ahí están las acrobacias, el muchacho ya arrancó El deto lo hace bien y yo puedo Se sube al trampolín allá arriba Pero le pinta el miedo ¿Por qué? ¿Por qué te ha puesto? No te podés tirar abajo hasta el primer puesto Lo hago bien y sí que puedo Sube medio escalón hacia la cima Y ya le da alto miedo Agarrate, pensá con la acrobacia Date, movete, hacelo con falacias Pero el deto no le da tregua Patea su botella, pero se le traba la lengua Mientras me hace ese gesto Yo te apuesto que a este perro lo dejo más que molesto En esto este es el asunto Tengo que hacer acrobacia pa' ganar Pero hoy te robo puntos